La Perashat de esta semana, Perashat Tzav, nos habla acerca de que debemos de ser ágiles al hacer las cosas, debemos de ser rápidos, debemos de quitarnos la flojera y actuar. Ahora, precisamente acá se habla con respecto al corbán hola. Dios le dice a Moshe que le diga a Aarón que por favor cuando acerquen el sacrificio de hola lo hagan rápidos, apresurados. Y es que no existe peor pecado en la vida que el pecado de la flojera. Cuando una persona hace las cosas sin ganas, cuando una persona es flojo, es pasivo, no hace las cosas, está cometiendo el error más grave que la persona puede llegar a cometer. Dijo el Aris Al-Akadosh, un cabalista muy importante, que existen dos clases de infiernos. Debemos de saber que el infierno es un concepto metafórico, es una especie de fábula y no es literalmente como lo vamos a expresar a continuación. Y es que dijo el Aris Al, existe el infierno de fuego y el infierno frío. Y el infierno frío es aún peor que el infierno de fuego. ¿Por qué tipo de pecados la persona se va o cae en ese estado de infierno de fuego? Por los pecados de que la persona se calentó y cayó en una tentación. Por ejemplo, cuando a veces caemos en tentaciones y cosas y vicios que nos perjudican la vida. Eso es el infierno. Cuando no podemos controlar ese fuego interior que arde en nuestro interior de pasión, de deseo, de lujuria y caemos en una tentación y en un pecado. Ese es el fuego del infierno. Cuando una persona va al casino y no puede aguantar la tentación y tiene que apostar. Cuando una persona arde por dentro porque tiene que hablar la shonara y hablar mal de los demás. Cuando tienes que insultar, tienes que enojarte. Todo esto viene a raíz del elemento fuego. Y ese es el fuego del infierno. Ese coraje, esa angustia, esa vergüenza que la persona pasa es el fuego del infierno. Pero existe un infierno frío. Y este infierno frío es en el que la persona sufre por haber cometido el peor de los pecados que es la flojera. Por no haber hecho las cosas buenas. Existe hacer cosas malas y existe de manera pasiva dejar de hacer algo bueno. Y es peor dejar de hacer algo bueno que equivocarte y cometer un error y hacer algo malo. De hecho, dice el Talmud que Dios llora por aquella persona que tiene la oportunidad de estudiar Torah y no lo hace. Dice nuestro Zajamim, una persona que puede hacer el bien y no lo hace, está pecando. Si vienen a pedirte un favor y tienes la posibilidad de hacerlo, si puedes ayudar a alguien y no lo haces, si puedes ayudarte a ti mismo y no lo haces por flojera, entonces estás cometiendo el peor de los pecados. ¿Y cuál es ese infierno? Ese infierno es un arrepentimiento muy profundo que nos lleva, que viene a consecuencia de la flojera. Y es que imagínense una persona que lo meten adentro de una caja fuerte gigantesca de un banco y le dicen, todo el dinero que alcances a contar será tuyo. Y la persona la verdad se pone a contar unos billetes y dice, ¡ay, qué flojera! Muchos billetes, muchos números, no soy bueno para las matemáticas, ya, ¿qué voy a estar contando? Y cuenta dos, tres, y se pone a pasear alrededor de la caja fuerte y se duerme porque está cansado. Termina la hora y le dicen, ¡salte! ¿Cuánto contaste? No, conté nada más mil dólares. Bueno, pues mil dólares son tuyos, felicidades, adiós. Y el hombre agarra ese dinero y se va y cuando se está yendo siente literalmente en su interior el infierno. Pues dice, ¡qué tonto fui! Estando ahí, podía haber aprovechado y podía haber agarrado cien mil dólares o un millón de dólares, pero por flojo no los agarré. Dios nos manda a este mundo y nos dice, las mitzvot que logres contarte las vas a llevar al mundo venidero y vas a disfrutar de ellas allá arriba. Y la persona le da flojera. ¿Para qué voy a hacer una mitzvah? ¿Para qué voy a ayudar a mi compañero? ¿Para qué voy a crear? ¿Para qué voy a trabajar? Me da flojera. Y por flojera dejamos de hacer aquello que estamos conscientes que es bueno para nosotros. Muchas veces sabemos que hacer ejercicio es bueno para nosotros, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por flojera. Sabemos que hacer un trabajo es bueno para nosotros, pero no lo hacemos por flojera. Pero esa flojera produce el peor de los infiernos, que es el arrepentimiento de no haber hecho algo positivo. Dicen, dice la Gemara, que cuando las personas llegan al cielo, Dios les va a preguntar, ¿te dedicaste al estudio de la Torá? ¿Te ocupaste en estudiar mi Torá? Hiciste cosas buenas y entonces la persona va a tener que responder y le va a tener que decir a Dios si sí estudió Torá, si sí se ocupó a mejorar este mundo o le valió. Y entonces dice ahí que los malvados van a decirle una justificación a Dios. Le van a decir, Dios mío, me hubiera encantado estudiar tu Torá. Pero te tengo que inventar un pretexto. ¿Qué pretexto le van a decir? Lo que pasa es que estaba muy ocupado robando. Y estaba muy ocupando tratando de calmar mis pasiones y mis deseos y mis lujurias. Y estar corriendo a hacer el mal por acá y hacer el mal por allá. Y estaba muy activo haciendo cosas malas Dios. Entonces no me quedó tiempo para estudiar Torá. Pregunta Rabitzik Blazer algo muy interesante. Él dijo, ¿qué tipo de justificación es esta? Es como un niño que llega tarde a la escuela y entonces el maestro le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Y el niño responde, ¿qué crees maestro? Es que me estaba peleando con alguien por ahí. Y estaba robando en una tienda y estaba... ¿Esa es una justificación? ¿Eso dices para salvarte del juicio delante de Dios? Y es que debemos saber que en el cielo no hay mentiras. No le puedes engañar a Dios. Y una cosa más importante todavía. No le puedes decir, estaba ocupado trabajando, haciendo cosas buenas, porque es mentira. ¿Qué justificación le da la persona a Dios? Dios estaba pecando. ¿Por qué? Porque es preferible decirle a Dios, estaba pecando, a decirle estaba de flojo. Estaba sin hacer nada. Estaba pasivo. Nunca me dediqué a nada positivo por flojo. El pecado de la flojera es aún peor que cualquier otro pecado. Ya que cuando la persona es floja, ni siquiera intenta hacer las cosas buenas. Por lo menos si una persona intenta hacer algo bueno y se equivoca y fracasa y comete errores y de repente le entran tentaciones y recurre al enojo o a la mentira, entonces está haciendo cierta cantidad de pecados. Pero el pecado más grande que la persona puede hacer es ser flojo, ni siquiera intentarlo. Siempre tienes en la vida dos opciones. Una es intentar hacer las cosas aunque fracases. Y la otra es ni siquiera intentarlo. Una está caracterizada con el elemento fuego, pasión. Voy a ir, voy a hacer. Y por lo tanto si vas y haces algo malo, pues entonces vas a arrepentirte de ello y te quemas por dentro con ese fuego del arrepentimiento. Pero por otro lado hay un fuego que es peor y es el fuego de estar arrepentido porque ni siquiera lo intentaste, por haber sido flojo. Y es justamente ese mensaje que debemos de aprender en nuestras vidas. Debemos de saber que no existe peor pecado que la flojera. Ya que cuando la persona tiene la mente libre y desocupada y está vacía su mente, automáticamente esa flojera y esa pasividad lo va a llevar a cometer toda clase de pecados. Es una ley de la naturaleza que no existen los vacíos. Cuando la persona crea un vacío, ese vacío absorbe. Nuestra mente en el momento que está vacía empieza a absorber pensamientos de pecar. Y entonces poco a poco va a ir haciendo cosas malas y peores. La mente vacía se llena de basura. Cuando la persona está sin hacer nada, está aburrida, en ese momento la mente empieza a pensar en las peores atrocidades. La persona empieza a caer en la depresión. La persona empieza a pensar en tonterías, en pecados. Dice el Rambam en Alajot y Surebiyá que en Mahshébet Arayot, los pensamientos de pecar con mujeres prohibidas, en Omidgaber no dominan el Abeleva Panuy Minahochmá, sino solamente cuando la persona tiene la cabeza vacía, cuando la persona no tiene la cabeza llena de ocupaciones y buscando qué hacer positivo en la vida. Un amigo hace un par de semanas me habló y me dijo, ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mi esposa. Le dije, ¿por qué? Lo que pasa es que, mira, te lo digo porque yo sé que tú un poco escribiste un libro sobre Shalom Bait y sabes algo sobre el tema, por favor dame un consejo, ya no sé qué hacer con ella, me está volviendo loco. Le dije, ¿de qué estás hablando? Pero, ¿por qué hablas así? ¿De qué es lo que está pasando? Y me dijo, no la aguanto más. Apenas nos casamos, pero ella todo el tiempo que está deprimida, de repente me habla, que si la quiero, que si no la quiero, que por qué no le contesto el teléfono, que por qué no esto, que por qué no lo otro. Y todo el tiempo me está buscando pretextos y cosas para pelear. Y todo el tiempo cada vez tiene una locura diferente en la cabeza. Ya no la aguanto más. Digo, pero espérate, te acabas de casar. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, yo soy una persona muy ocupada, estoy trabajando y ella quiere que le dé atención y que le conteste el teléfono a todas horas y nada más me habla para puras tonterías. Le dije, a ver, dime una cosa, ¿a qué se dedica tu mujer? Me dijo, mi esposa es ama de casa, gracias a Dios nos va muy bien, gano buen dinero y no necesita trabajar. Le dije, mira, ella necesita trabajar no solamente por el dinero, sino por la salud mental, que busque una ocupación, que busque algo para hacer, que busque algo en lo que esté entretenida, en lo que su mente esté ocupada, porque no existe peor problema que el estar con la mente vacía. Cuando una persona no tiene nada que hacer, cuando una persona está aburrida, cuando una persona tiene a sus sirvientas que están haciendo la casa y ya no tiene ni siquiera nada que hacer porque no tiene trabajo, entonces eso le puede afectar en su salud mental. Nos dice la Torá, Zab et bene Aron, apresura a los hijos de Aron. La gente todo el tiempo debe de tener la cabeza ocupada, debe de estar pensando en una cosa y pensando en otra cosa, y ahora voy a ir a mis clases de Torá, y ahora voy a ir a mi trabajo, y ahora voy a ir a estudiar esto, y a hacer una carrera, y a hacer lo otro. Por ejemplo, si la persona tiene la mente vacía, si la persona no está pensando en nada positivo, automáticamente los pensamientos negativos lo van a dominar. Precisamente, esta ley fue dicha con respecto al Corban Olá, ya que el Corban Olá servía para expiar los pecados de la flojera. Hoy en día no tenemos Corban Olá, no podemos expiar ese pecado de la flojera, pero seguramente la manera de expiar el pecado de la flojera hoy en día es estar activos, estar movidos, correr todo el tiempo para trabajar, para hacer cosas positivas, en qué puedo ayudar. Si no necesito el dinero, de todas maneras me voy a poner a trabajar en algo que me guste, me voy a poner a trabajar no por el dinero, sino por mí. Ese es un mensaje muy importante que nos enseña el Arizal, debemos de saber que no existe peor infierno que el infierno de sentirse improductivos, sentir que no servimos para nada y eso viene a raíz de la flojera. Si estás trabajando en algo y en tu proyecto fracasas, ese fracaso es un futuro éxito, pero si estás sin hacer nada, jamás vas a salir adelante. Ojalá que podamos entender este mensaje, ojalá que Hashem nos dé las fuerzas para estar todo el tiempo movidos y corriendo y de aquí para allá, y el ejume, el jail, que vayamos de una alegría a la otra, de un proyecto al otro y que Dios pronto nos mande la llegada del Mashiach, el Tzitkenu, Vimerave y Amenu, Amen.